Dios de la vida Te has encontrado masticando algún dolor O en el camino confundido y sin control Hoy es un gran día, hoy se ha abierto el corazón Y se ha llenado de tu amor y tu calor Y cantará una voz donde te quieran escuchar Se escuchará una voz donde no exista tu verdad Y brillará el amanecer aquí en mi corazón Que hará de mí un nuevo ser guiado por tu voz